Tío, pues no sé, tío, yo sí me da tiempo de leer el chat y no soy el más habilidoso del mundo. Ya está, mira, ya. Es que es ahora. ¿Ahora qué haces? Ah, bueno, sí. Lo único que tienes que hacer ahora es mover esto. Te da tiempo de escribir. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no... No quiero acordarme. Bueno, lo he escrito mal, ¿vale? Pero... Ah, bueno, pues por la tontería se me había quedado un aldeano inactivo. Ah, venga, vale, gracias. Muchas gracias por recordarme los Heise. ¡Hola! Tío, tapicero, ¿quién ha dicho eso? Tapicero, van. Vale, bien, 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 bien. He encontrado el sitio perfecto. Pero where are you from? Yo entiendo que... A ver... Pero where are you from lo entiende todo el mundo, ¿no? Uh, uh, cuántas ovejas, tío. Me voy a forrar, tío. Me voy a forrar de ovejas. Me voy a forrar de ovejas. Venga. Venga, vale, vamos, 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 niño. ¿Lo verá? Sí que lo ve, ¿no? Yo creo que sí que lo ve, vamos a ver cómo reacciona. ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Que no me hace falta un montón de madera. A ver, también es un poco cómico, ¿eh, chavales? Que tampoco es... Es un poco por dar espectáculos. Pero no me falta razón. No me podéis negar que no me falta razón. A ver, ¿a dónde se está yendo ahora? Vale, se está yendo al oro del medio. ¡Ojo! Ojo que se va al oro del medio. Ojo que se va al oro del medio. Y voy a... voy a... voy a perrearle ahora. Bueno, a perrear... Es que no quiero decir putear, pero claro. Perrear creo que es otra cosa, ¿no? Venga, joder. Sí, bueno, la verdad es que esta torre nos ha servido. O sea, que ni tan mal. Vale. Vale. Vale, me falta dos de madera, tío. Necesito dos de madera. ¿Que lo vamos a conseguir ya? Bueno, pues no, 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 no lo vamos a conseguir ya. Bueno. A ver si conseguimos lo antes posible. Bueno, nos hace falta más de dos de madera. Bueno, de momento... ¡Jopeta! Solo he conseguido uno. Vale. ¿Esto? Vale. De momento. Vamos a sacar lanceros aquí. Más madera, más madera, más madera, más madera. Más madera, más madera. Vale, nos da para una casa. Vale, no sois los que tienen que construir la casa. Es los de comida, que sobra la comida. Y... Venga, para lanceros. Para lanceros, para lanceros. Venga, dime cuánto hace falta. ¿Cuánto hace falta para un lancero? Vale. Ya tenemos uno en cola. Ya va bien. Ya va bien el asunto, ¿vale? ¿Dónde vamos a poner el... El moñas este? Vale, Berlusconi ya ha pasado de edad. Ah, Berlusconi no. Berlusconi. Vale. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos pasar de edad nosotros también. Lo antes posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este tío... ¿Por qué no paso con la herrería? Porque sigue siendo... Es que sigue siendo muy bueno. Sigue siendo demasiado bueno el otro edificio. Sigue siendo demasiado bueno el otro edificio. Vale, viene para acá. Y como viene, nos vamos a... A ver, basura. Es que hay otras mejores. Venga. 1200 de helo. Pues le voy a humillar con sus 1200 de helo. Que venga con todo el helo del mundo. Venga. Payaso, ven aquí. Vale, muy importante. Esto. Hay que construir eso. ¿A quién me va a matar? Lo sabía. Pero son normales. Ataca. Perdón. Perdón. Estoy muy frustrado. Pero no te puedas construirlo por el otro lado, alma de cántaro. Pero... Todo Matías dice algo así. Estoy muy triste. Venga, 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 yo estoy bien, no te preocupes. No, no, no. Un monje, claro, muchas gracias. Pero tío, que le doy a atacar y no atacan, que le doy a atacar y no atacan. Ahora. Vale. Vale, es que el problema es este oro, tío. ¿Por qué tenemos un oro tan malo, tío? ¿Por qué tenemos un oro tan malo? Vale, a esta gente los voy a poner a por oro. Los voy a poner a por oro y a esta gente los voy a poner a por otra cosa. Ehm. ¿Y madera? ¿No tenemos madera, tío? Hay que construir otra torre ahí urgentemente. ¿Qué quiero pasar de edad, tío? Quiero pasar de edad. Quiero pasar de edad. Quiero pasar de edad, quiero pasar de edad. ¡Ah! No estoy recogiendo las ovejas potenciadas. Graso error. Graso error. Vamos a recoger todo el oro que podamos. No quiero meterle. ¿A dónde van? No quiero meterle, sinceramente. Vale, van para allá. Me van a pillar este oro. Eh... Lo sabía. Venga, vale, estamos a punto de lograrlo. Estamos a punto. Hay que pasar de edad. Hay que pasar de edad ya. ¿Con quién voy a pasar de edad? Con esta gente. Pero... Pero es que... Es demasiado caro incendiárselo. Es demasiado caro incendiárselo. Vale. Perdería tiempo de recolección. Ah, coño. Es verdad que tengo lanceros. Se me había olvidado. Pensaba que solo tenía deanos. ¡Ojo que vienen! ¡Ojo que vienen! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No puede ser. ¡Venga! Vale. Vale, 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 vale. Eh... ¡Poor grief! ¡Ojo que no es mejor! Están vicero, no hagas bromas, que no hacen gracia. Necesito mucha piedra. Oh. Gracias. ¡No, no, no, no! ¡Me toco! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Voy a perder cinco aldeanos. No me ha salido muy bien ese plan, tío. Quizás no haya que ir con tantos aldeanos. Venga. Buah, tío. Me ha arrasado. Tío, que no cambia, hermano. Todo esto y solo han recogido 30 de piedra, tío. Todo esto y solo han recogido 30 de piedra. Vale, necesitamos mucho oro. Ahora sí que necesitamos mucho oro, tío. Ahora sí que necesitamos mucho oro. Ahora sí que necesitamos mucho oro, tío. Pero, venga. Venga, mucho oro, mucho oro, mucho oro. Por favor, mucho oro, por favor. 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 No he investigado carretilla ni nada, tío. Vamos a ver. No, no quiero mejorar los hombres de armas. Quiero mejorar los lanceros y empezar a sacar un montón de... Un montón de... ¿Cómo se llama esta gente? Venga, de estos. Venga, ¿pero qué más quieren, tío? Se estoy sacando aquí. Venga, venga. Eh, me alegra un montón. Me alegra un montón escuchar eso. Me alegra un montón. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién va a jugar? Ya, porque no, no me da la... Uff, a ver... Vi en un torneo por... ¡Ostras, tío! No me lo han construido y me han masacrado ahí. Ese lancerete cumplió con su deber muy bien, pero... Uff, aquí me han fundido muchos aldeanos, tío. Aquí me han fundido muchos aldeanos. No sé si nos recuperaremos. Ah, y que yo tengo reparación de emergencia y se me ha olvidado, tío. ¡Ah! Muchas gracias, Ennozar. Nada, nada. Esto está gg. Pero está... Los siervos... ¿Pero quién está? Vi y quién más. Vi y quién más. Y Vi tiene acceso... ¿Y es un torneo con el nuevo meta o no? Es que he perdido muchos aldeanos. No funciona. No funciona el Tower Rush. Renuncio al Tower Rush. Renuncio al Tower Rush. No funciona, tío. It doesn't work. Con el Mongol sí, ¿no? Podemos intentar Tower Rush con el Mongol. Acá con muchas señores. Vamos a ver cómo pues...